Sabemos que es la última chance, que creo que un poco escuchaba la declaración de nuestro entrenador. Si hacemos bien las cosas, tenemos oportunidad de borrar lo que pasó, porque conseguiríamos el boleto de la liguilla, que es lo que queremos todos. Pero bueno, sabemos que enfrentamos a un rival muy difícil, que está ahí peleando con nosotros y va a querer hacer lo suyo. Sabemos que enfrentamos a un rival difícil, que tiene jugadores de jerarquía, que hay que también estar atentos, no es atacar por atacar, ni ir al loco, porque sabemos que ellos tienen jugadores que salen bien a la contra, que tienen jugadores rápidos, así que vamos a tener que jugar bien al fútbol, tratar de plantear bien el partido como lo estamos trabajando y seguramente si hacemos las cosas que tenemos que hacer, tenemos chance. Es un buen jugador, lo hemos tenido acá, seguramente ha salido campeón con el club, seguramente la gente debe tener un buen recuerdo y desearle lo mejor, ojalá que el sábado no haga nada y ganemos nosotros. De la lista de 40, sí, es real, pero bueno, el 20 de mayo dan la lista de 23, así que vamos a esperar, pero realmente muy contento y muy agradecido de estar ahí. Gracias.